¿Pero qué haces aquí? Mi amor. No ve que se va a dar cuenta. Mira, cómo me codo el vestido. Te queda bien bonito. Sí, quería ver si... Sí me daba dinero para comprar otro. Es que están tan bonitos, mi amor. Ay, no, nunca creí capaz de estar mi cuñado. En serio, la verdad nunca me cayó bien, pero... Pobrecita mi hermano. Vean, vean. Mira, de algo que sí estoy harto ya es que no quiero seguir viviendo en esta casa pero no sé qué hacer con esta vieja que nunca se muere. Pero lindo, todo eso es tu culpa. ¿Por qué no la dejas? Tú sabes que yo soy dispuesto a estar contigo, mi amor. Ya te dije que leí de dónde viene el dinero y que se muere que nos deje esta gran casa para nosotros solos. Ay, sí, mi amor. Vamos a seguir teniendo paciencia, ¿sí? Vamos a dar dinero. Ay, mi amor. Lorena, ¿estás bien? ¿No sientes calor? Ay, hermana, qué bueno verte. Mira, venía de paso para enseñarte algo que yo sé que va a ser muy difícil para ti pero yo no quiero que te vean la cara. Ay, no puede ser. Yo lo presentía. Ay, hermana, no pensé que te pusieras tan mal con esto pero en serio creí necesario para que ya no te viera en la cara. Hay algo de mí que me decía que esto estaba pasando. Si viene, no lo dejes pasar. No lo quiero ver. Está bien, hermano. Bueno, ¿y vos por qué no abrís? Inútil. Primero que nada, no me estés hablando así. Segundo, vos ya no vas a volver a entrar aquí. ¿Y eso quién lo dice? ¿No ves que está en mi casa? Pues ya no vas a volver a entrar aquí porque ahí afuera te vi con esa tubulana que solo te saca pistos. Además, hasta te tomé fotos y se las enseñé a Sonia y a Lorena y ella no quiere que estés aquí. ¡Sos una gran metida! Hermana, quiero que me digas algo pero dime la verdad. ¿Por qué te ves tan mal? Yo sé que tú no eres así. Quiero que tengas la confianza para decirme lo que sea. Yo voy a estar para ti siempre y para apoyarte. Ay, hermano. Es que no sé cómo decirte. Dímelo. Me diagnosticaron cáncer. Tengo cáncer. Y el doctor dice que solo me quedo un mes de vida. Pero esta infidelidad de Roger va a matarme para luego. Lo siento mucho, hermano. De haber sabido esto no te hubiera dicho lo de Roger. Es una noticia demasiado fuerte para ti. Solo quiero pedirte un favor. No le digas nada, Rubio. No quiero que sepa por qué. El sentimiento de culpa es lo peor que puede haber en este mundo. Pixelense, Kéri. L Momentan. ¿Por qué me quedaste cerca dos giving al Rey? No quiero capaz. ¡Chick Chaos! p